Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Brasil, buenas noches Rosy, buenas noches mamá Rosy, ¿puedo dar un buenas noches? Menina, menina, dan buenas noches, buenas noches, menina, dan buenas noches, menina, ese sorriso lindo, no sé mamá que le pasa hoy, no sé que le pasa a mamá, no te quiero dar un boa noite, ¿no le vas a dar un boa noite a mi mamá? No sé que pasa mamá, no te quiere saludar hoy mamá, no te quiere saludar, se acabó el enamoro con la sogra, se acabó el enamoro con la sogra, y hoy una mamá, una moqueca, esto es como un ensopado, un ensopado de pelle, muy típico, muy típico aquí de Brasil, moqueca de pelle, ellos matan, ellos matan mamá por esto, ustedes son locos por esto, y acompañan siempre con un poco de arroz, boa noite Rosy, Rosy, boa noite, para mi madre, un beso, un beso para mi madre, bueno, no sé que le pasa a mamá, te mando un beso mamá, como es lindo Brasil, y mirá que moqueca, mirá que moqueca, para mi madre, una moquina,